buenos días a todos hoy vamos a preparar cebolla caramelizada necesitamos 4 cebollas que sean medianas 80 gramos de azúcar moreno 80 mililitros de brandy 6 mililitros de aceite de oliva y una pizca de sal para empezar con la receta introducimos las cebollas que estén cortadas en cuartos en el vaso las picamos durante 8 segundos a velocidad 5 seguidamente incorporamos la mariposa en el vaso para evitar que se triture más también vamos añadiendo los ingredientes que nos quedan la pizca de sal el aceite de oliva el brandy y el azúcar moreno programamos de nuevo 30 minutos a 120 grados velocidad 1 y no incorporamos el cubilete para favorecer la evaporación así quedaría nuestra cebolla caramelizada como veis es muy cómoda de hacer con nuestra mc y además perfecto para acompañar tanto carnes como pescado si os ha gustado danos un me gusta seguirnos en facebook y nos vemos en la siguiente receta un saludo